La caridad, al final, es un elemento inherente al sistema capitalista y al sistema de explotación. Es una forma de lavarte, de limpiarte la conciencia. Esta es la caridad. La caridad sigue haciendo dependientes a las personas que dependen de ti, no aborda las causas estructurales que hacen que esas personas sean dependientes, de lo que sea. Y esto es, la ayuda alimentaria es lo mismo. Entonces, no es lo mismo abordar desde el empoderamiento y la solidaridad que desde la caridad. En algún momento estás confrontando el problema y confrontando el sistema, y desde la otra manera no estás confrontando el sistema, estás poniendo un parche, es una parte estructural del propio sistema. La caridad ha existido siempre. Más información, el sistema, el sistema, el sistema, el sistema, el sistema, el sistema. Gracias.